En el próximo capítulo de Zuhai por las cosas se ponen bien interesantes, viene el capítulo de la inmunidad y definitivamente todo está para alquilar balcones, parece ser que en el interior de Koi las cosas siguen mal. La competencia en sí es por etapas, Wilder básicamente discute con Juan del Mar una vez más demostrando la debilidad del grupo Koi, sin embargo cualquier cosa puede pasar, amanecerá y veremos quién se lleva el triunfo, lo inesperado puede suceder.